El día de ayer estuvimos presentes en Tal del Padre y bueno, el panorama realmente es muy triste, no es de lo mejor, porque no tan solo es el daño de lo que sucedió ahora el día sábado, sino también el día 25 ya había castigado esa zona, un sector de Tal del Padre, y en septiembre también unas fuertes heladas ya, o sea que hay una pérdida, a ver, yo no tengo un número exacto, pero yo creería desde lo que vi ayer que es una pérdida total, porque los ha castigado fuertemente el clima, estuve en contacto con Alfredo Aciar, hoy día viaja el ingeniero de la DAC, va a estar a Astorga, va a estar presente, ya están en contacto incluso los legisladores, estuvimos en contacto con los legisladores y se está trabajando de la provincia para empezar a trabajar sobre un relevamiento de lo que ha sucedido, trabajar con los seguros agrícolas, o sea que ya se está trabajando fuertemente de la provincia y bueno, tratar de subsanar algo de lo que ha sucedido, porque hay productores que lamentablemente han perdido las plantas, sinceramente tienen que volver a replantar la finca y la verdad que me produjo mucha pena. ¡Gracias!